Bicicleta de montaña, aventura, naturaleza y deporte. El roteiro BTT Parroirabike llega a su quinta edición. Se confirma como cita inexcusable para los aficionados orensanos a esta modalidad. Más de 500 inscritos ratifican el crédito de una prueba que se disputa este domingo en el Concello de América. Una ruta organizada por la Asociación Ciclista en Doureiros y para la que la región y Telemiño son los medios oficiales. Espectacular de principio a fin.